Hola chicos, hola chicas, que tal, como estáis? Soy otra vez Arcano710 en un vídeo de Inazuma Eleven Go, Luz y Sombra Bien, hoy estamos a sábado 3 de Enero de 2015 Y han puesto en la descarga de jugadores, de estos que te puedes descargar en el menú de Inter Le das a comunicación, le das a descargar y pues te salen unos jugadores a la semana Y por fin ha salido este jugador que tenía ganas de fichar, que se llama Dave Dream Bien, ¿quién es Dave Dream? Es un integrante de un equipo el cual se supone que lleva consigo el espíritu guerrero de Ricardo Di Rico El maestro, no sé qué narices es, ¿no? Vamos a comprarle Ahora os lo enseñaré que, ¿cuál es? Es, 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 es este Que lleva a Magister, eso, lleva a este espíritu guerrero Así que si lo queréis tener dos veces, evidentemente ya sabéis lo que hay que hacer Hay que reclutar a este personaje, vamos a reclutarle Ok, como veis, fichatron Aquí tenéis Dave Dream Necesitamos a, necesitamos botas trueno, mirada ladrona, colchoneta Bueno, colchoneta es una foto que se consigue, estoy seguro En el Instituto Raimon Botas trueno, esas las tenéis que, eso seguro que os las venden O jugando pachangas, os lo dirá la propia tarjeta Ya sabéis como, como si esto es uno, uno Slater, forma parte, va, ya sabéis como debe de ir Y luego mirada ladrona, creo que se puede comprar En la primera, todo técnicas del juego Así que, va, problema cero Vamos a ver a Settler Está en el poderoso clan, ¿vale? Vamos a ir al poderoso clan Uy, ya hace tiempo que no lo toco Y eso ya había salido Lo de, que, pues, hay nuevos jugadores disponibles Y he dicho, vamos a ver Y ha salido este de aquí Vamos a ver Slater, 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 este A ver, vale, es este de aquí Tenemos todo, ¿vale? Colchoneta, botas pureza y bombas altarina Claro que bombas altarina y colchoneta Bueno, colchoneta ya os lo he dicho Botas pureza Pues, o las compráis O en una pachanga Esto es esto de seguro Y bombas altarina seguramente en un todo técnicas Recomendable fichar a estos jugadores Una vez pasado el juego Para que sea más fácil ¿Quieres comprar? Sí Ahí sí Vamos a ver uno que tengan por aquí para echar No sé, es que La verdad me da un poco igual Algunos Este por ejemplo O no Espera, a ver Si tengo alguno que Sí, este mismo ¿Sabéis? A la fuera Venga, tomad por culo ya de aquí Bueno Caetano Settler Se nos ha unido al equipo Hace tiempo que no grababa Un vídeo de Inazuma Seguramente más de uno Lo estaríais esperando Pues aquí tenéis un vídeo Pequeñito de Inazuma Y vamos a fichar A Dave Dream A fichar a Dave Dream Sí Parece que no tiene Pero creo Aquí no se puede ver Si tienen espíritu guerrero o no Así que ahora mismo Lo vamos a ver Dave Dream Se te ha unido Creo que Cuando están en modo fichaje No se ve Si tienen Y Sí que lo tiene Aquí lo tenéis Dave Dream Sueña despierta menudo Se tapa la cara Por gusto No por otra cosa Y aquí tenéis Magister Es la otra forma De conseguir a Magister Iniciáis eso Inicéis juego Metís en lo que sería Conexión ¿No? Para conectar Tenéis que tener internet Claro Ponéis descargas Descargáis el jugador Vuelvo a recordar Tenéis que tener internet Conexión a internet En la consola Descargáis a Dave Dream Y ya está Una vez descargado Dave Dream Pues nada Conseguís lo que os pide Y aquí le tenéis La otra forma De conseguir A Magister Bueno Espero que os haya gustado Y Nos vemos En otros vídeos Adiós